Campo cerrado, campo cerrado, gala guajiro, lo tiene arrebatado. Campo cerrado, campo cerrado, gala guajiro, lo tiene arrebatado. Buenas noches, un saludo campestre para esos guajiros que plantan el oxipuxio frente al televisor para ver a la versión guajira de Jennifer López, porque yo tengo más retaguardia que J.L.O. ¡Goza, guajiro! Campo cerrado, campo cerrado, gala guajiro, lo tiene arrebatado. Cállense la boca a partir de ese final. De contra que me trajeron los más pobretones aquí, no saben ni cantar ni tocar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico están los cuatro! Si me dieron la oportunidad, me los chapearan los cuatro. Mentira, mentira, estaba en candela. Señores, hoy tengo, déjenme decirles, que es un casito bastante complicado, porque mañana ustedes saben que es sangiving, singiving, tringiving, como se le dice en Guaracabuya, y va a empezar ahora mismo un matrimonio que tengo aquí, que tiene una controversia grandísima, señores, porque no saben qué van a comer. ¿Qué pasa el matrimonio ahora? Campo cerrado, campo cerrado, malo guajiro, lo tiene arrebatado. ¿Qué pasa el matrimonio ahora? Es una ridiculez, una ridiculez que tú me traigas aquí un programa de televisión, para estar aquí declamando, yo no me voy a comer arrocita, en todo caso, quien me voy a amar es arrocente, para que tú lo sepas. Ay, sí, estoy hablando de la porquería esa, que tú no te vas a comer arrocente, te vas a comer a nadie, porque te parto al medio. Mira, muchacha, tú vas a creer. Déjame decirte, porque equivocarte no vaya, que tú piensas que lo vas a partir al medio, no, pártelo al medio. Mira, que le doy a la doctora. Déjame decirle, señores, porque los televidentes que nosotros tenemos aquí no saben la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el conflicto que hay aquí? ¡Háble, no me lo voy a hablar! Es que ella quiere que yo me coma arrocente, que no me lo voy a comer. ¡Que arrocente, estúpido, arrocita! Me voy a comer yo arrocente, que usted quiere comer arrocente, y yo me voy a comer arrocente, por eso que te lo estoy diciendo ya, ya que me lo voy a comer. Yo no me voy a comer arrocente, y es mi última palabra, arrocente, déjase voy del parque. Espérate un maldita, porque para mí que ustedes están un poquito libre, están los dos, y habla bajito. Eh, se no estaba... ¿Quién es Rosita? ¿Quién es Rosenda? ¿Quiénes son esas gente? Son carnívoros. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Ustedes se quieren comer dos vecinos? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? No hay ningún vecino. ¿Eso es Rosenda? ¿Cómo se llama? ¿Rosita? Atiéndeme para acá. Atiéndeme para acá tú. Rosita es una puesta que yo he criado hace más de cinco años. Y yo la cojo y le tengo un cariño porque yo la cojo. Tengo unos perniles atrás. Y yo le cojo y le pongo las patas. ¡Jabe María, qué asco! Este es el que le pongo las patas en los bolsillos de los animales. ¿Qué es lo que le pongo aquí para mi familia que no me lo quiero comer? ¡Cállate! ¿Qué familia? Ni te cuento lo que hace él con la asquerosa esa cada vez que lo boto de la casa. Mírame el favor que ha parido unos puercos negros que me tienen preocupado. Mira, ¿qué es lo que te voy a decir? Rosendo es un guaranjo que yo tengo hace años. Y yo no le voy a dar a una puesta a la trapera para comérmelo mañana. ¡No va! Porque sí que te va a seguir mi muchacha que se viene y lo que se come es puesta. ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! Ahora mismo esto se va a acabar aquí como la fiesta del contado porque voy a pasar a Rosita y a Rosendo para ver cuál es el problema. ¡Que pasen Rosita y Rosendo! ¡Buenas gracias! ¡No, no! ¡No se te entiende! ¡Que a mí nadie me va a poner un dedo arriba! ¡Nadie me lo va a poner! ¡Que te metes en el horno a ti! ¿A mí? ¿Pero por qué me vas a meter en el horno a mí? ¡Animal de bellota! ¿Por qué me vas a meter a mí dentro de la caja china? ¡Para ponerme a quemar como una puerca! ¡No me da la gana! ¡No me da la gana! ¡Ay, por qué tú te resistes! ¿Por qué tú te resistes así si mañana es tu día? ¡Porque yo tengo la mujer mía que acaba de poner los ocho huevos y yo tengo que ver los pavitos esos! ¡No tengo que ver de hacer! Quiero decirte que te lo juro... ¡No me cueres! ¡Te lo juro por los huevos míos! ¡Te digo que vas a hacer que te metan a ti, carajo! ¡Que te metan a ti! ¡Pero muchacho! ¡Frio! ¡Mira, tengo frío! ¡Que no te vas a comer a mi ruchi ruchi! ¡Ay, qué tal! ¡Que no te vas a comer a mi ruchi ruchi! ¡Entiendes que estamos en San Givin y lo que se come es pavo! ¡Claro! ¡Oye, que aunque estemos en San Givin, sin Gaby, donde estemos, no me van a hacer nada! ¡Oye! ¿Y por qué no? ¡Oye, porque no tú sabes lo que es que te cojan a ti como un pavo y que te abran todo! ¡Tú tienes una mujer! ¡Tú tienes una mujer que me estaba contando las maradillas! ¡Ya se lo dije! ¡Ya se lo dije! ¡Ya se lo dije a lo que te ha hecho la bobería! ¡Es que me tienen locos! ¡Tú sabes lo que es que te cojas a ditaura por la tinta y te pensas de rellenarte pura papa! ¡Yo sé lo que es eso! ¡Yo sé lo que es eso! ¡Hay cosas que te han hecho! ¡No te vas a mire! ¡A mí no me han hecho nada! ¡A mí no me han hecho nada! ¡A mí ni me vine! ¡A mí ni me vine! ¡Que yo llevo seis meses, mira! ¡En el gimnasio! ¿Haciendo qué? ¡Para qué? ¡Quemando grasa! ¡Mira, mira! ¡No he perdido los perdidos y todo! ¡Mira! ¡Quemando grasa! ¿Y esto pa' qué? Porque a nadie le gusta un puerco sin grasa. ¿Entiendes? Y ahora, como está la cosa ahora, me están mirando y ¿sabes para qué? ¡Para el crisma! ¡No, tranquila! ¡Ay, sí! Fíjate lo que te voy a decir. Por la crisma mía, a ti te van a meter mañana mismo una puñalada y mañana lo que se come es la puerca cochina. ¡Claro que no! ¡Aquí lo que voy a contarle yo con la casa al pobre! ¡Para, imparte, imparte! ¡Para, imparte! ¡Para, imparte! Oye, espérate un momentico que ya yo tengo el veredicto final. Ya, señores, y aquí lo tengo. Y es que mañana se van a comer las dos cosas para que no... ¡No, no, no! ¡Las dos familias! ¡No, no, no! ¡Yo quiero llevarme también para la casa mía! ¡Oye, niña! ¡No se va a comer nadie! ¡A esta la manta ya! ¡Oye, señora! 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 Miren, te lo voy a decir. Tú eres una abusadora ¡Sapara, para, papá! Que me quieres cocinar Mi empeña vas a probar Con sazón y con pinguina ¡Sapara, para, papá! Y dentro de una caja china Vas a ponerme a sufrir Por eso antes de morir Te digo de corazón Ojalá cuando me coma Desde mala digestión Ay, guajiga loca Desde mala digestión Las dos cosas me las voy a llevar Tú me quieres rellenar Y eso a mí si me encabrona Soy un pavo con hormonas Que mucho daño te haré Te voy a dar acidez Baja ir cien veces al baño Pues si a mí me hace daño Ahora mismo de retraso Antes que tú me rellenes Yo te caigo a picotazo ¡Alojó! ¡Ay, una audila linda! Yo te caigo a picotazo ¡Ocuenta! ¡Bic! ¡Bic! De gente de bla, bla, bla ¡Sapara, para, papá! Y no me formen cochambre Yo tengo tremenda hambre Y nadie me va a parar ¡Y yo te meto calor! Ahora los voy a adobar Con ají, ajo y cebolla Van directo pa' la olla ¿A dónde? Y aunque se me pongan terco Prepárense porque hoy Vamos a comer pavo y comer puerco ¡Huevo! ¡Ay, Brautila linda! Vamos a comer pavo y comer puerco ¡Cómeme, cómeme, cómeme! Bueno, y nos vemos la semana que viene Señores, en el show más pegado A la televisión ¡Sufran a María Pollo! ¡Esto es Campo Cerrado! ¡Cómeme, cómeme, cómeme!